Este concierto está contextualizado dentro del ciclo Lugares Consumido, organizado por el Plan Integral del Casco Histórico, así que muchísimas gracias por organizarlo todo. Llevan desde el jueves organizando eventos y este es el último día, así que espero que lo hayáis disfrutado. Bueno, nos acercamos al final, nos quedan dos temas, dos temas para alcanzar el Nirvana. El Nirvana de la banana. El Nirvana de la banana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!